... ...sucedió en Jerusalén... ...los artistas la han representado a lo largo del tiempo... ...y en Sevilla es algo más que un rito o una celebración... ...es la historia que cambió el rumbo de la historia... ...es la pasión. La pasión de Jesús en Sevilla comienza... ...su origen más remoto es la identificación con Jerusalén. A partir de ahí pues se desarrolla toda una devoción... ...una propuesta de vida cristiana y también pues una forma de vida... ...que afecta a la ciudad y creo que además que la configura... ...de tal manera que yo creo que... ...tiene propiedad el que llamemos a Sevilla una nueva Jerusalén... ...a través de la pasión y lo que las hermandades ponen en escena. La Vía Dolorosa en la actualidad... ...pertenece al barrio musulmán de Jerusalén... ...una ciudad dividida en cuatro zonas, en cuatro barrios... ...la ciudad antigua de Jerusalén, la ciudad murallada... ...está dividida entre el barrio armenio, el barrio cristiano... ...el barrio musulmán y el barrio judío... ...en aquella época estaba ocupada por Roma... ...y hoy está dividida en cuatro zonas completamente diferentes. En este punto concreto de la ciudad de Jerusalén... ...arranca, nace la Vía Dolorosa... ...el camino que recorrió el Nazareno... ...desde la flagelación en el pretorio de Pilato... ...hasta el Golgotha. Las personas que están... ...por estas calles, en este lugar... ...cuando Jesús va cargando con su cruz... ...el camino de aquí del Calvario... ...a quien están contemplando... ...es a... ...un Galileo... ...que... ...se ha hecho de un grupo de discípulos... ...ese grupo de discípulos... ...lo han reconocido... ...como... ...Mesías... ...el Maestro... ...Jesús... ...ha hablado de un Dios... ...entendible por los pobres... ...por los sencillos... ...poco entendible y desestable... ...por los poderosos... ...de aquel tiempo". En esta piedra... ...apoyó su mano... ...dejando su huella... ...Jesús Nazareno... ...cuando iba camino... ...del Monte de la Calavera... ...y aquí fue... ...donde... ...los romanos obligaron... ...a un hombre de cirene... ...llamado Simón... ...a que cargara con la cruz... ...una... ...de las estaciones... ...más entrañables... ...una de las estaciones... ...más sentidas del Vía Crucis... ...el momento en el que todo un Dios... ...se derrumba... ...cae al suelo... ...y no puede con el madero. Es una identificación con Jesús... ...en la... ...en la penitencia... ...en el padecimiento... ...es un comulgar... ...con lo que Jesús ofrece y da... ...y eso... ...pues... ...se lleva hasta en el nombre... ...y hasta las actitudes personales... ...internas... ...y externas... ...que debe tener alguien que participa... ...en la... ...en la conmemoración de la pasión... ...por eso no se debe... ...banalizar nunca... ...al Nazareno... ...por todo lo que lleva detrás... ...por lo que conlleva... ...o la identificación con Jesús... ...el Nazareno... ...no lleva un disfraz... ...decimos que lleva un hábito... ...eh... ...pues... ...no diría cuasi religioso... ...sino es un hábito... ...religioso... ...sexta estación... ...del Via Crucis... ...aquí fue donde la santa mujer... ...Verónica extrajo la vero icónica... ...la verdadera imagen... ...del divino Galileo... ...gracias a un paño... ...que sirvió... ...para secarle la cara... ...causa escalofríos... ...pensar... ...lo que pudo sentir... ...aquella mujer... ...teniendo... ...el rostro... ...del mismo Dios... ...apretado entre sus manos". Al igual que hizo la Verónica... ...en la Vía Dolorosa de Jerusalén... ...los artistas... ...han intentado plasmar... ...el rostro del Cristo... ...en un lienzo... ...en el volumen de una escultura... ...en una imagen sagrada... ...la historia del arte... ...no se comprende... ...sin la pasión. A lo largo de la historia del arte... ...la pasión ha ido en paralelo... ...a la propia concesión de los artistas... ...hasta el siglo V... ...realmente la pasión no se representaba... ...la pasión de Cristo... ...era más una cuestión simbólica... ...de hecho la cruz... ...tenía una carga... ...que podríamos llamar... ...despectiva... ...negativa... ...y hacía que se optara por símbolos... ...que no tenían nada que ver... ...con ese sentido de la pasión... ...del martirio... ...de algo que estaba reservado... ...pues para los ladrones... ...o para los peores asesinos. Será a partir del siglo V... ...cuando empecemos a ver... ...las primeras representaciones... ...de la cruz... ...las primeras representaciones... ...de las escenas pasionistas... ...pero siempre desde un punto de vista... ...muy sumario... ...en realidad... ...hay que esperar... ...hasta los siglos de la Edad Media... ...los últimos siglos de la Edad Media... ...sobre todo el Renacimiento... ...que es el que crea... ...la gran iconografía de la pasión. El mundo del Renacimiento... ...se basa sobre todo en la estampa... ...una estampa que se crea... ...y a partir de ahí... ...se copian las iconografías... ...en eso será fundamental... ...la figura de Alberto Durero... ...Alberto Durero va a abastecer de estampa... ...prácticamente a toda Europa... ...sus libros sobre la Gran Pasión... ...sobre la Pasión de Cristo... ...sus escenas... ...muy descriptivas... ...muy grandilocuentes... ...muy reposadas... ...y al mismo tiempo... ...con una profusión de detalles... ...realmente amplia... ...hacen que se pueda encontrar... ...la línea de Alberto Durero... ...desde Italia... ...a España... ...o a aquel lugar de Centro Europa. La Pasión se representa... ...a través del manierismo... ...de la largatura del Greco... ...donde todo se hace espiritual... ...y donde la línea se alarga. La Pasión se representa... ...a partir de los juegos de luces... ...y de sombras de Caravaggio... ...donde se remarca... ...aquello importante... ...mediante un contraste brusco de luz. La Pasión se representa... ...mediante la humanidad muy cercana... ...Tiziano... ...hace que... ...la figura de Cristo... ...y la figura del Sireneo... ...transmitan la idea del diálogo. Ciceri es un autor... ...del siglo XIX... ...que nos permite... ...imaginarnos... ...la influencia de la pintura... ...en todo lo que son... ...los misterios pasionistas... ...del mundo de la Semana Santa... ...el misterio de San Benito... ...el misterio del traslado... ...en el caso de Santa Marta... ...son composiciones que van... ...mucho más allá... ...de lo meramente pictórico... ...porque también entra lo teatral. En Sevilla... ...la pasión se representa... ...a través de la imaginería... ...tallas, misterios... ...imágenes que van mucho más allá del arte... ...la Semana Santa... ...a fin de cuentas... ...es... ...la representación... ...de la pasión... ...segúntale... ...con la ciudad. El creyente sevillano... ...o el creyente andaluz... ...no está acostumbrado... ...a las expresiones... ...extremas de dolor... ...es más... ...quizás las rechaza un poco. Los imagineros han intentado entrar... ...en el creyente... ...a través de los sentimientos... ...sendimientos de penas... ...de lástima... ...de contención... ...eso cómo se hace... ...pues intentando... ...dar... ...dolor a la imagen... ...pero sin caer... ...en lo grotesco. La representación del nazareno... ...es una representación... ...puramente idealizada... ...nosotros hacemos... ...o representamos... ...a un Cristo... ...humano... ...cargando con una cruz... ...pero a la vez... ...tampoco demasiado cansado... ...ni demasiado machacado... ...el imaginero intenta evitarlas... ...por todos... ...todos los medios... ...va siempre provocando más... ...eh... ...la oración... ...y la devoción... ...que... ...influenciar en la retita. El nazareno del silencio... ...lo que representa es... ...la aceptación de la cruz... ...la... ...idealización... ...del dolor... ...de la pasión... ...a través de la imagen... ...de Ocampo... ...y a través de todo... ...el ensorno... ...que rodea... ...a la figura de Jesús Nazareno. Pasión... ...pues pasión es la contención... ...gran poder es explosión... ...hacia afuera... ...es potencia... ...es energía... ...es zancada... ...las técnicas escultóricas... ...utilizadas... ...son completamente contrarias... ...en gran poder... ...se exageran las proporciones... ...se exagera la zancada... ...todo se exagera... ...eh... ...para dar esa potencialidad... ...esa proyección... ...hacia afuera... ...y en pasión... ...pues es todo lo contrario... ...es un Cristo... ...que se recoge hacia adentro... ...es un Cristo... ...con una zancada pequeña... ...es un Cristo encorvado... ...es un Cristo con la mirada... ...hacia adentro... ...uno... ...te llama... ...a la reflexión interior... ...a la oración interior... ...y otro te llama... ...a la expectación. ...y vosotros... ...¿quién decís... ...que soy yo? El sevillano... ...no... ...no... ...no acepta... ...la muerte de Cristo... ...eh... ...el sevillano duerme... ...a los Cristos en la cruz... ...eh... ...entonces... ...la representación... ...de los Cristos crucificados... ...son muy dulcificadas... ...eh... ...con una estética... ...eh... ...muy divinizada... ...una estética... ...muy idealizada... ...por esto que te estoy comentando... ...no... ...porque se huye del dolor extremo... ...se huye del... ...de... ...de la realidad extrema... ...de lo que es... ...una persona crucificada... ...en una cruz. El camino que recorrió Jesús... ...está hoy ocupado... ...flanqueado... ...por tiendas... ...por bazares... ...es prácticamente un zoco... ...pero no... ...piensen... ...que... ...esto... ...no tiene nada que ver... ...con lo que pasó entonces... ...tiene... ...mucho que ver... ...porque en aquella época... ...los reos que iban condenados a muerte... ...pasaban... ...por calles similares a estas... ...donde el personal... ...valga la redundancia... ...pasaba olímpicamente... ...del condenado a muerte". Dentro de la Basílica del Santo Sepulcro... ...se encuentra el Golgota... ...la piedra con forma de calavera... ...donde crucificaron a Jesús... ...fuera... ...en pleno barrio musulmán de Jerusalén... ...la mezquita. La muerte... ...en Sevilla... ...es una muerte glorificada... ...yo siempre lo he visto así... ...por eso no nos choca... ...que celebremos la muerte de Jesús... ...pues con la... ...la alegría que transmite... ...la esperanza de María... ...en Macarena... ...en Triana... ...lo que transmite un paso de misterio... ...el hecho de que haya... ...aplauso incluso... ...incluso alegría ¿no? Los primeros cristianos... ...huían de la representación de la crucifixión... ...tenía... ...un carácter... ...infamante. Jesús... ...aparecía... ...como un delincuente... ...como un reo... ...condenado a muerte. La muerte de Cristo... ...hasta el siglo XV... ...prácticamente no se representa... ...sino que está... ...vista desde un punto de vista naturalista... ...en el cual se huye de la idea de la muerte. Cuando lleguemos al mundo del renacimiento... ...pero sobre todo es cuando lleguemos al barroco... ...cuando lleguemos a Michelangelo Merisi... ...el Caraballo... ...vamos a encontrar una muerte cercana... ...una muerte en la que se representa... ...a una persona... ...de carne y hueso. La crucifixión se va a ir representando... ...en la historia del arte... ...sobre todo a partir de una serie de añadidos... ...que se hacen en el mundo del renacimiento... ...pero muy especialmente en el barroco. ¿Por qué? Porque es el concilio de Trento... ...el que indica todos aquellos elementos... ...que tienen que acercar... ...la iconografía pasionista. Pensemos pues por ejemplo... ...en un autor como el propio José Rivera... ...el Españoleto... ...que va cargando de figuras... ...no solamente el mismo concepto de la crucifixión... ...sino todos los personajes que hay alrededor... ...que ya están perfectamente definidos... ...es decir... ...junto a la muerte de Cristóbal la Cruz... ...aparece María Magdalena... ...aparece la Virgen... ...aparece San Juan... ...es lo que entendemos por un calvario completo... ...esa idea completa que se hace en la pintura... ...se va a trasladar... ...también a los misterios pasionistas... ...y hace que se entiendan... ...en un conjunto que es el conjunto propiamente barroco. Una cosa es la imaginería... ...y otra cosa es el modelismo cofradiero... ...para plasmar la pasión muerta y resurrección de Cristo... ...tal como lo hicieron... ...grandes maestros del barroco... ...andaluz y español... ...los imagineros del barroco... ...lo que intentaban era... ...actualizar... ...desde el punto de vista... ...artístico... ...el nuevo discurso... ...que se empezaba a escribir... ...tras el Concilio de Trento. ...que llegan a España... ...y que se repiten una y otra vez... ...el principal fiador de ello... ...va a ser... ...el Greco... ...va a ser la obra de Marcos Cabrera... ...con el Cristo del Museo... ...y va a ser todos esos... ...Cristos de fines del XVI... ...Gaspar Nulles Delgado... ...sería un ejemplo muy claro... ...que nos trasladan la idea... ...del manierismo de la largatura... ...de esa contorsión... ...viva de Miguel Ángel... ...a la escultura y a la pintura... ...española del siglo XVI. El Cristo de la Fundación de los Negritos... ...es el puente intermedio... ...entre el manierismo... ...y el barroco. Juan de Mesa... ...fijó la representación... ...del Crucificado... ...en la Semana Santa... ...sigue... ...a su maestro Montañés... ...y convierte... ...lo clásico... ...en lo barroco... ...y lo barroco... ...en algo universal. El Cristo de la Conversión... ...pues es un Cristo vivo... ...es un Cristo que se proyecta hacia afuera... ...es un Cristo... ...previo... ...a la expiración... ...es un Cristo que apoya... ...o agota sus últimas energías... ...en poder... ...comunicarse con... ...con Dimas... ...es un Cristo también... ...muy estilizado en proporciones... ...es un Cristo muy triangular... ...en la cruz. El Buena Muerte... ...es la adormición de Cristo... ...clavado en la cruz. ...el Cristo de la Buena Muerte... ...es... ...teología... ...estallada en madera. El Cristo del Amor es un Cristo potente... ...es un Cristo de grandes dimensiones... ...es un Cristo... ...estilizado... ...es un Cristo... ...bueno... ...a nosotros nos ha llegado... ...con esa oscuridad... ...que recoge... ...y que asombra. El que participa... ...en la Asamblea Santa de Sevilla... ...pues sabe que la muerte... ...no tiene última palabra... ...eh... ...y... ...y miramos... ...a Cristo muerto... ...pues con... ...desde luego con... ...con amor... ...con compasión... ...pero insisto... ...con mucha... ...con mucha esperanza. La muerte de Jesús... ...eh... ...y la muerte... ...en general... ...por eso aquí la vivimos... ...de una forma luminosa... ...eh... ...iluminada... ...no oscura... ...sino... ...llena de... ...llena de... ...de... ...de... ...de flores... ...llena de música... ...llena de... ...de sentidos, ¿no?... ...es una conmemoración... ...de la vida. Aquí se ve perfectamente... ...el esfuerzo sobrehumano... ...que tuvo que realizar... ...Jesús... ...para poder... ...llegar... ...desde el Pretorio de Pilato... ...donde fue... ...cruelmente flagelado... ...hasta... ...el Monte Golgota... ...una... ...cuesta empinada... ...actualmente... ...con... ...escaleras... ...que tuvo que recorrer... ...el Hijo del Hombre... ...sabiendo... ...sabiendo... ...que iba... ...hasta el final... ...que claro... ...en este caso... ...en esta película... ...el final... ...no fuera ese... ...sino el principio. El cachorro es el punto álgido... ...quizás... ...del dramatismo extremo... ...de lo que es... ...la muerte en sí... ...o el... ...segundo... ...previo a la muerte en sí... ...representado... ...en una cruz crizas... ...para mí... ...es de las iconografías... ...más... ...eh... ...que recoge más... ...el momento de la muerte. Es una muerte... ...que... ...sabemos que está... ...transida... ...de resurrección. ...no... La quinta angustia... ...es el barroco... ...llevado al extremo... ...y... ...el punto álgido... ...lo tiene... ...que intentan incluso... ...hasta darle movilidad... ...a la imagen de... ...del Cristo... ...para todavía crear más... ...esa sensación... ...de... ...de bajada del Cristo... ...y de que el Cristo... ...está digamos... ...en volando... ...y la expresión... ...bueno... ...aunque la imagen... ...no pertenece a esa época... ...la imagen de la Virgen... ...pero encaja... ...a la perfección... ...en el misterio. La carretería... ...bueno pues... ...es el romanticismo puro... ...es un... ...es un... ...misterio... ...muy clásico... ...diríamos... ...en el que el movimiento... ...de las imágenes... ...es estático... ...no hay un gran dinamismo... ...entre todas las... ...las imágenes... ...pero sí mantiene... ...una estética... ...muy equilibrada... ...de todas las imágenes... ...con respecto al paso en sí. La muerte es el retorno... ...a la tierra... ...el regreso a lo mineral... ...a la materia orgánica... ...a la piedra... ...antes de la pasión... ...Jesús... ...se había retirado... ...a orar al desierto... ...luego caminaría... ...por esa misma piedra... ...que hoy podemos pisar... ...bajo las calles que recorrió... ...la auténtica... ...piedra del litóstrutos... ...al final del camino... ...otra piedra lo esperaba... ...la que tiene forma de calavera... ...la piedra donde metemos la mano... ...como si fueran los dedos de Tomás... ...cuando los introducía... ...en la llaga del maestro... ...es... ...la piedra de la muerte... ...que conforma... ...el laberinto... ...de los cementerios en Jerusalén... ...en Sevilla preferimos la madera... ...vegetal y cálida... ...aquí... ...la madre tierra... ...es la madre amorosa... ...que recoge la muerte... ...al pie de la cruz". Para sustituir al antiguo tema... ...del desmayo de la Virgen... ...a partir del concilio de Trento... ...se recomienda... ...una iconografía diferente... ...va a ser la iconografía de la piedad... ...de la deposición... ...de la Virgen que no se desmaya... ...sino que está de pie al pie de la cruz... ...común estaba en Mater... ...o bien portando el cuerpo de Cristo... ...son las representaciones de... ...autores como Tiziano... ...de autores como Van Gay... ...de autores de la segunda mitad... ...del siglo XVI... ...sobre todo del siglo XVII... ...donde nos muestran a María... ...al pie de la cruz... ...y donde nos digamos... ...reconvierten... ...aquella... ...aquel digamos... ...naturalismo medieval... ...y lo transforman... ...en una cercanía naturalista... ...muy propia del barroco... ...muy propia del barroco... ...pues la mortad... ...es uno de los pasos más... ...serios... ...más... ...tétricos digamos... ...que podemos tener... ...en... ...en la Semana Santa... ...eh... ...volvemos otra vez... ...a la quietud... ...de las imágenes... ...al recogimiento... ...hacia adentro... ...esa proyección... ...eh... ...en diagonal... ...desde la Virgen... ...hacia abajo... ...cuando muere Jesús... ...yo creo que aquí en Sevilla... ...lo vivimos como... ...la muerte muy cercano... ...como un familiar... ...lo previo a la Resurrección... ...son momentos... ...que en los que... ...hay un... ...un gran respeto... ...y hay una... ...una gran... ...sencillez... ...y austeridad... ...eh... ...y se vive eso... ...con mucho silencio. De la muerte a la vida... ...sólo hay un paso... ...hay una imagen... ...un leve matiz... ...sin embargo... ...de la muerte a la vida... ...el paso... ...tiene nombre... ...es... ...el gran misterio. El yacente... ...en el paso de misterio del yacente... ...estamos viendo la quietud... ...de la muerte... ...estamos viendo... ...posmortem... ...estamos viendo la rigidez... ...de una persona... ...muerta... ...signos de la muerte... ...en el verdor... ...de la poligromía... ...eh... ...en la rigidez... ...de los miembros... ...en el afilamiento... ...de... ...de la nariz... ...eh... ...pasamos al resucitar... ...las resucitadas... ...explosión de vida. La resurrección va a ser una de las iconografías... ...más tardías... ...durante muchísimos siglos... ...en el arte cristiano... ...la resurrección va a estar representada... ...simplemente por símbolos... ...por un sol... ...por una cruz... ...por una iluminación espectacular del lugar... ...pero hay que esperar... ...a prácticamente finales del mundo medieval... ...y sobre todo al siglo del renacimiento... ...para que se empiece a representar el momento en el cual... ...Cristo aparece... ...como nuevamente encarnado... ...y con una serie de elementos alrededor... ...que bueno pues... ...van variando dependiendo de... ...los evangelistas... ...que se opten por... ...por plasmar en la pintura y en la escultura... ...o por la propia concesión del artista... ...suelen aparecer los romanos... ...suelen aparecer las figuras de las marías... ...que se encuentran con Cristo... ...y siempre es una representación de tipo anacrónico... ...los soldados romanos están vestidos... ...a la usanza del renacimiento... ...a la usanza del mundo barroco... ...las marías también pueden aparecer vestidas... ...como unas damas de corte... ...del siglo XVI... ...o damas del siglo XVII... ...y de cierto modo no es otra cosa... ...que una interpretación de... ...la cercanía de ese Cristo... ...que ha resucitado... ...con el nuevo hombre correspondiente a cada tiempo... ...si hay un autor misterioso... ...en la historia del arte... ...es Piero de la Francesca... ...estudiar la luz de Piero... ...es estudiar... ...el misterio de la pintura... ...algunos autores piensan... ...que es el primer artista realmente contemporáneo... ...cuando se acerca al misterio de la resurrección... ...lo hace con ese misterio... ...que envuelve a la resurrección de Cristo... ...en el sentido de la luz... ...absolutamente irreal... ...en el sentido del color... ...y en el sentido de esos elementos planos... ...prácticamente puestos... ...como si fueran una especie de troqueles... ...sobre un escenario teatral... ...donde parece un mundo absolutamente misterioso... ...de esos dos soldados romanos... ...y esa figura de Cristo triunfal que resucita. Música ...el pórtico... ...a vivir... ...el amor... ...vivir el encuentro con el otro... ...vivirlo desde Dios desde luego... ...pero se hace con una... ...con esa pasión... ...vaga la palabra ¿no?... ...esa pasión con la que hay en los corazones... ...no?... ...que los que hemos puesto... ...todos estos días ¿no?... ...pues se vive... ...con esa... ...intensidad... ...eh... ...con intensidad... ...se vive... ...también... ...con... ...con nostalgia ¿no?... ...por lo... ...por lo vivido... ...pero de luego sí con mucha... ...intensidad y alegría. Música El resucitado de la quinta angustia... ...es un... ...es... ...prasíteles... ...divinizado... ...es... ...una imagen que reúne... ...el canon... ...manierista por excelencia... ...lo apolíneo... ...la... 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 ...el culmen de la escultura manierista... ...se pone de manifiesto... ...en el Cristo... ...en el resultado de la... ...de la hermandad de la quinta angustia. Música La iconografía de la resurrección... ...es la que... ...el que pone el punto y final... ...a la pasión... ...muerte y resurrección... ...donde ya... ...ha huido el dolor... ...ya no existe el dolor... ...lo que existe es la gloria... ...la gloria... ...a través... ...representada... ...a través de esa imagen... ...del... ...del Señor... ...elevándose a los cielos. Música Aquel mismo día... ...iban dos de ellos... ...a un pueblo llamado Emaús... ...que distaba... ...60 estadios de Jerusalén... ...y conversaban entre sí... ...sobre todo lo que había pasado... ...y sucedió... ...que mientras ellos conversaban... ...y discutían... ...el mismo Jesús... ...se acercó... ...y siguió con ellos. Música Si Jesús no hubiera resucitado... ...la Semana Santa de Sevilla... ...sería... ...un triste teatro. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.